¿Qué es la obligación de la administración tributaria? Que originalmente entraba en vigor a partir del año 2014, decía yo, dada su complejidad, ahora va a entrar a partir del año de 2015. Hoy por hoy, todas las personas físicas y morales obligadas a llevar contabilidad van a tener que enviar a más tardar las personas morales el 3 de marzo toda su contabilidad electrónica y las personas físicas a más tardar el día 5 de marzo. Entonces, creo que es muy oportuno recordar a los contribuyentes, ya entra en vigor, ya esta obligación tenemos que empezar a cumplirla a partir del mes de marzo. Otra acotación, esta obligación para las personas físicas y para las personas morales son, en aquellos casos que hayan superado los 4 millones de ingresos en el ejercicio 2013, en estos casos van a tener que empezar a enviar su contabilidad. Los que hayan obtenido ingresos menores a los 4 millones de pesos, evidentemente van a tener la obligación hasta el año 2016. Entonces, creo que es oportuno el que invitar a los contribuyentes que si todavía tienen alguna duda, alguna inquietud, pero no solamente eso, César. Si no hay contribuyentes que todavía manifiestan alguna inconformidad o que estas disposiciones les están generando algún agravio, alguna afectación. Bueno, algunos contribuyentes consideran que el enviar la contabilidad vulnera algunos principios como a la confidencialidad de la información. Todavía algunos contribuyentes consideran que violan principios constitucionales como el que tiene que existir una orden debidamente fundada y motivada. Es decir, hay algunos argumentos que todavía los contribuyentes están intentando hacer valer. Entonces, en el mes de diciembre la Suprema Corte de Justicia determinó que era procedente conceder una suspensión para poder revisar la constitucionalidad de estas modificaciones en el fondo. Entonces, algunos contribuyentes se ampararon. Hoy por hoy, pues todavía está abierta la puerta de aquellos contribuyentes. Pero pueden hacer todo si quieren, entonces. Exactamente. Hoy por hoy, todos aquellos contribuyentes que consideren que estas disposiciones les están generando alguna afectación, pues todavía están en momento de poder impugnar a lo mejor la constitucionalidad de estas disposiciones. Entonces, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está abierta. Recordemos que tenemos también en nuestro servicio de representación legal, en donde haremos un puntual análisis para identificar si realmente hay elementos y si es procedente, pues presentar algún medio de defensa en contra de estas disposiciones. Dos cosas en resumen. Tienen que tener sus documentos o unas cuentas electrónicas y además presentar su balance mensualmente. Exactamente. Estas obligaciones, o más bien estos elementos, no es que tengas toda tu contabilidad en línea. Son tres elementos los que tienes que tener de tu contabilidad. El primero de ellos es tu catálogo de cuentas. La segunda, el segundo elemento de tu contabilidad es la balanza de comprobación. Y el tercero son tus pólizas contables. Estos tres elementos tienen que estar en forma electrónica. De estos tres elementos, el primero de ellos, el catálogo de cuentas, lo tienes que enviar solamente por única ocasión al servicio de administración tributaria. Y salvo que hagas una modificación, pues lo tienes que enviar de nueva cuenta. La segunda, que es la balanza de comprobación. Esa sí la tienes que enviar mes con mes de tus operaciones. Y el tercero, que son las pólizas contables. Estas únicamente las tienes que enviar cuando el servicio de administración tributaria ejerce alguna facultad de comprobación. Llámese auditoría. En ese momento vas a tener que enviar estas pólizas contables al servicio. Y las tienes que subir a este servidor que va a abrir el servicio de administración tributaria. Perfecto. Todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, se pueden acercar a la PRODECON que no tiene costo alguno. Que se vuelven sus abogados incluso. Y también, pues ya que se modifiquen, que se cambien también el sistema electrónico. Que bueno, pues ya es, prácticamente es ley, ¿no? Si tienen alguna afectación. Que se acerquen con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Así es. Recordar que estamos ubicados aquí muy cerca, en la avenida Paseo Montejo, número 442. También nos pueden consultar en nuestro correo electrónico, que es delegacionyucatán, arroba, prodecon.gob.mx, o consultarnos en el 926-3301. Estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en forma ininterrumpida, de lunes a viernes. Paseo Montejo, 442, entre modelo y relaciones exteriores. Ahí nos pueden encontrar. Delegada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Estado. Esperamos el próximo jueves. Gracias, buenos días. Gracias, Estado.